El doctor en biología Duncan MacDougall, en el año 1907, determinó que el alma pesaba 21 gramos. Llegando a esta cifra mientras realizaba una serie de experimentos con seis personas morimundas, a las que pesó inmediatamente después de fallecer. Con todos los datos registrados, hizo una operación matemática, que le dio una medida de 21 gramos. Es decir, no todos perdieron exactamente 21 gramos. Lo que muchos critican de esta teoría, es debido a que el biólogo, no investigó el factor de por qué las personas perdían ese peso, como por ejemplo que el cuerpo expulsara todo el aire dentro de los pulmones, o la pérdida de algún líquido. En cambio Duncan, decidió atribuirle la pérdida de peso, a la separación del alma. Cien años después, dos científicos, el doctor Stuart Hammergrove y el físico Sir Roger Penrose, se unieron para responder la pregunta, ¿qué es la conciencia? La hipótesis de estos dos científicos, es la Orch-Or, también llamada reducción objetiva orquestada. Esta establece que la conciencia del humano se origina en el cerebro, por procesos dentro de las neuronas, y no de procesos entre neuronas, como es la visión convencional. Funcionando mediante procesos cuánticos, es decir de tamaño atómico y subatómico, los cuales son orquestados por estructuras moleculares, llamadas microtúbulos, que se localizan a lo largo de todo el citoplasma de las células cerebrales. Es ahí donde se localiza nuestra conciencia, y con ello el alma. Las estructuras llamadas microtúbulos, actúan como computadoras cuánticas. En el año 1990, se llevó a cabo un estudio, por el físico teórico Roger Penrose, y el anestesiólogo y psicólogo Stuart Hammergrove, explicaron que nuestras almas, son más que la interacción de las neuronas en el cerebro. Ellos afirman que están construidos a partir de la estructura del mismo universo, y pueden haber existido desde el principio de los tiempos. Con esta teoría, la creencia budista e hindú, que la conciencia es una parte integral del universo, puede dejar de ser un simple idealismo filosófico. Lo que quieren decir con esto, es que la conciencia es un... ... ... ...